Hey parceros, invitados todos a este montaje Tres locuras con humor Con el parcero del Popular Ocho La historia de Eduardo, el humor, el parlache Con puntilla Las locuras del Pasha y el Argentino Y con el grillo La misa loca, loca Misión 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 La misa se dice por el eterno descanso Doña Minoveva González Y doña María Teresa Marín No, por la señora Marín No, porque no amará Eso sí señores Invitados aquí en el Teatro Prado Águila Descalza Martes, todos los martes 7 y 30 de la noche Ya saben, 284-42-11 Invitados a este montaje Tres locuras con humor